El estreno tan esperado por los marcianitos que no paran de dejarme mensajes en todas mis plataformas pidiendo la reacción del último single de Mar Rendón, Te Arde. Guau, desenfadada, eh. Tiene muy buenos graves en Mar, tiene una voz muy 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 profunda y la verdad es que tiene una buena tesitura, es decir, puede ir bien arriba pero tiene esas esos graves cálidos que hacen un toque, le hacen un toque especial a la canción. Bien. Guau. Me gusta este soul, esta cadencia que tiene la canción del comienzo. Una cosa que quiero decir es que yo critiqué de Mar cuando estaba en la academia, es que a cada final pues le ponía el flip. Lo sigue haciendo, pero está mucho más controlada ahora. Vamos cambiando ya la tonalidad. ¡Está guay! ¡Madre mía! ¿Cómo ha cambiado? No me esperaba que cambiara así, es como un pop rock, ¿no? Es otra cosa. ¿Qué me gusta de Mar Rendón? Me gusta que se desplaza un poco de lo que estamos ya muy cansados de escuchar, que es siempre lo mismo. El reggaetón, el reggaetón, el reggaetón, todo lo comercial, el trap y todo aquello. Es como que se desmarca un poco metiendo este pop rock, ¿no? ¡No!